Hola de nuevo. Un día más, The Objective te regala el mejor resumen de la jornada. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021. Para comenzar, te contamos las novedades en el plan de vacunación. Sanidad ha añadido otros cuatro grupos prioritarios para los que ha reservado las vacunas de Pfizer y Moderna. El factor clave a la hora de entrar o no en estos grupos es la edad. También han creado otro grupo no prioritario, que va de los 45 a los 55 años, a los que se le inyectarán las dosis de AstraZeneca. Mientras tanto, contagios e incidencias siguen descendiendo y, por fin, la bajada se refleja también en la cifra de muertes. Pasamos ahora al efecto de todo lo anterior en la economía. La deuda pública terminó 2020 en un 117% del PIB. Ha sido un cierre récord, el más elevado de la serie histórica, en un año en el que se incrementó más de un 10%. En la sección internacional llegan nuevas desde el palacio de Buckingham. El príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, ha sido hospitalizado en Londres. De momento no sabemos el porqué ni la gravedad del asunto, pero sí sabemos que no está relacionado con el coronavirus. Su salud lleva jugándole males pasadas desde 2017 y el próximo junio, si todo va bien, cumplirá 100 años. Soy Carolina Freire y esto ha sido todo por hoy en el Sumario de Tarde. Mañana aquí, donde siempre, a la misma hora. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!